Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a hablar sobre las pensiones no contributivas porque muchos de vosotros me lo habéis pedido en la sección de comentarios y no es para menos porque casi medio millón de personas en España son beneficiarias de una pensión no contributiva, bien de jubilación o bien de invalidez, que son los dos tipos de pensiones no contributivas que tenemos en nuestro país. Para no mezclar conceptos, en este vídeo voy a explicar la pensión no contributiva de jubilación, que se reconoce a personas que no han cotizado el mínimo de 15 años para poder acceder a una pensión de jubilación contributiva y en otro vídeo explicaré la pensión no contributiva de invalidez. No obstante, para quien le urja esta información, dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo que os conducirá a mi blog www.laboroteca.es, donde podréis acceder a toda la información sobre la pensión no contributiva de invalidez para este año 2023. En este vídeo, como he dicho, voy a centrarme en la pensión no contributiva de jubilación. Voy a explicar su cuantía, qué requisitos se precisan para acceder a la misma y otras cuestiones como, por ejemplo, la pluralidad de beneficiarios en un mismo domicilio. Como siempre os digo, si os gustan mis vídeos y os gusta este canal de YouTube, suscribirse al mismo es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. La pensión de jubilación no contributiva es la que se reconoce a personas que no han cotizado el mínimo de 15 años durante toda su vida laboral, que se exige para poder acceder a una pensión de jubilación contributiva y además carecen de ingresos en los límites que voy a explicar a continuación en este vídeo y cumplen los otros dos requisitos que se precisan para poder ser beneficiario de la pensión de jubilación no contributiva, que son tener más de 65 años, no existe la jubilación anticipada no contributiva, por tanto hay que esperar a los 65 años para solicitarla, y residir en España un mínimo de 10 años desde la mayoría de edad hasta los 65 años, que es cuando se puede solicitar esta pensión no contributiva, y como mínimo dos años consecutivamente. Para personas extranjeras que han trabajado en el extranjero, debe decirse que aunque no cumplan el requisito de 15 años cotizados en España hay que valorar si existe un convenio bilateral o multilateral con su país de origen para ver si se pueden totalizar los periodos y de este modo poder acceder a una pensión de jubilación contributiva. Seguro que muchos de vosotros recordaréis que el año pasado se llegó a un acuerdo entre el gobierno y Bildu para incrementar la cuantía de las pensiones no contributivas en un 15%, situándolas de ese modo en 6.784 euros en cómputo anual y 484 euros en cómputo mensual por 14 pagas. En los presupuestos generales de este año 2023 se ha acordado mantener este incremento durante todo el año, por tanto los beneficiarios de las pensiones no contributivas cobrarán una cuantía básica de 484 euros mensuales por 14 pagas. Cuando en un mismo domicilio conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la fórmula para calcular la cuantía de la pensión que cobrará cada uno de ellos será sumar a la cuantía que acabo de citar un 70% adicional por cada beneficiario adicional que conviva en el mismo domicilio y la suma total dividirla por el número de beneficiarios de la pensión no contributiva que tengan derecho a cobrarla en ese mismo domicilio. Os dejo una tabla donde podéis ver de forma práctica la cuantía en euros que cobraría cada uno de los beneficiarios en el caso de que en un mismo domicilio convivan pluralidad de ellos. El requisito esencial para cobrar esta pensión de jubilación no contributiva que su beneficiario no tenga rentas o ingresos superiores a 6.784 euros en cómputo anual. Sí que se puede compatibilizar la pensión de jubilación no contributiva con ingresos inferiores a esa cifra. Si el beneficiario tiene ingresos inferiores al 35% de 6.784 euros podrá cobrar el 100% de su pensión de jubilación no contributiva pero si tiene ingresos superiores al 35% de 6.784 euros y siempre inferiores a esa cifra porque en caso contrario no puede cobrar la pensión no contributiva lo que hará será descontarse de su pensión de jubilación no contributiva los ingresos que perciba que sean superiores a ese 35% y para el caso de que el beneficiario conviva con su cónyuge o con familiares de hasta segundo grado de consanguinidad el límite de ingresos que acabo de citar se incrementa hasta las cifras que pueden observarse en esta tabla. Y ya para finalizar únicamente me queda comentar que la solicitud de esta pensión de jubilación no contributiva debe dirigirse a la comunidad autónoma puesto que las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias en materia de reconocimiento de pensiones no contributivas aquí en la comunidad valenciana se dirigen a la consellería de igualdad y políticas inclusivas perteneciente a la generalitat valenciana es el organismo competente en nuestro caso cada comunidad autónoma tiene un organismo que se dedica al reconocimiento de estas pensiones y en el caso de ceuta y de melilla se dirigen directamente al inserso. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya servido tenéis mucha más información y enlaces en la descripción de este mismo vídeo para quienes queráis ampliar información me despido de vosotros os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo